Una vez más el presidente nos defraudó en su cuenta pública. Su discurso parecía revelar una realidad paralela, con nombres ampulosos de muchos programas, pero escasos avances. Y eso es lo que percibe la población. En definitiva, su gobierno ha sido un fracaso. Y esa es la percepción ciudadana. El gobierno no ha estado a la altura de los desafíos que hemos debido enfrentar. Rescato algunas cosas. Por ejemplo, el que el gobierno apoyará el proyecto de matrimonio igualitario introducido por la administración de la presidenta Bachelet. El hecho de que haya pedido perdón a las personas que no recibieron la ayuda cuando más lo necesitaban. Reconocer lo que fue una cuenta pública como balance de la gestión del gobierno en estos meses que no han estado exentos de grandes desafíos y grandes problemas que se han tenido que sortear, como la pandemia, la crisis económica. Pero también un gobierno que quiere seguir haciendo planteamientos y no dilude su responsabilidad. Eso quedó claro hoy día con el envío al proyecto de ley que va a crear un Ministerio de Seguridad Pública, cuya fuente ha sido el trabajo que hemos hecho en una bicameral junto a los senadores. Muy triste el lavado de imagen que el presidente trató de hacer de su gestión y de sus instituciones desconociendo las graves violaciones de derechos humanos y el irresponsable manejo de la crisis sanitaria durante su gobierno. Peor aún, una vez más ignora la urgente necesidad de una renta básica de emergencia se apropia de agendas como el postnatal y asegura que en Chile no hay presos políticos cuando tenemos compatriotas encarcelados hace más de un año sin ningún fundamento. Lo que más rescato del discurso del presidente Piñera fue el perdón que le pidió a los chilenos de clase media por haber llegado mal y por haber llegado tarde con las ayudas cuando más lo necesitaban. Y su nueva disposición a que el gobierno haga uso de sus ahorros, se endeude y termine con excepciones tributarias para poder tener más dinero disponible para las ayudas que todavía se necesitan y que todavía restan. El presidente Sebastián Piñera ratifica todo lo que hemos señalado durante su primer gobierno y su segundo gobierno. En este último mensaje ratifica lo que hemos dicho. Un presidente con cero empatía con la ciudadanía. Se apropia de los triunfos del pueblo. Asume la nueva constitución cuando fue un tenaz opositor. Dios anuncia un IFE universal cuando no llega a todos los chilenos. Es una gran noticia el impulso del gobierno al proyecto de matrimonio igualitario. No solo está a tono con los cambios culturales, sino que hace realidad la visión de una sociedad libre y diversa que respeta los distintos proyectos de vida. Lo tramitaremos con urgencia en el Senado para convertirlo cuanto antes en ley. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.